Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo, Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo.